Hacia ellos, pero igual le doy gracias a Dios, porque nunca olvidé a los padres que tuve, a los excelentes maestros que tuve, y fue muy bonito. Gracias Ibe, a buena hora. Vamos a escuchar este tema, alce mi voz, y te quedas con nosotros un ratito más. Estos son momentos muy emocionantes, y extrañas el habla seguro, me encantan las cosas que me gustan más que enseñar. Ahí si estoy clara de que mi vocación es más clara, yo no sé si era cantar, pero enseñarse, educar. Tengo vocación para eso, porque creo que soy capaz de sacrificar muchas cosas, en pos de poderle brindar algo a alguien, te lo haga crecer en un punto, ¿no? Eso quizás no lo he tenido para mi carrera como profesional de campo. La gente dice, que si la figura, que si no sé cuántas otras ejercicios, es que eso ya lo hice en mi vida, estoy un poco avanzada, ya no soy la misma persona. Hay personas que hacen grandes sacrificios, pero yo creo que el sacrificio más grande, que he hecho como artista, es no despegar mis pies de la verdad. Y es que no somos ídolos para andar por el cielo, para que nos adoren de ser, sino buscar algo que te niegue ser eso, ser una persona como todas las demás, tratando de ser un ejemplo en lo demás, en lo otro, en ser una persona que aporte a otros algo positivo y malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!